Monte crecido en llanos y entre sierras que al vivir es el hogar que hoy habitamos canción al dormir si en la arboleda brota el aire que han de respirar generaciones de un futuro que está por llegar la lluvia sigue su paso sin ver la raíz donde colmaría su ciclo para resurgir cayéndose al cielo en hojas al dormir ave que migra lejos hasta el tiempo de volver renovando el cielo a la madre que la ve la espesura del tiempo que se ha sabido esconder entre las ilusiones de poblantes por nacer páginas amarillas del otoño que se fue renovando el suelo para así poder volver ahora la tierra muestra el arte de vivir con ternura y en silencio poder existir cayéndose al cielo en hojas al dormir ave que migra lejos hasta el tiempo de volver renovando el cielo a la madre que la ve de la vida que lo ha hecho volviéndose al cielo a la madre que la de la hardia que sea llame la vida que la de la vida que se fue la la vida que están a la vida que se fue cerrada y la hay que vive el padre que se fue el amor de la madre que se fue